Sí, los estamos recibiendo, hemos decidido recibirlo porque, por ejemplo, en un fin de semana justamente llegan los turistas que no pudieron cambiar en Chile y desesperados a querer comer algo, a querer hacer algo y no pueden. Las disposiciones gubernamentales son diferentes a otros países, así que no hay libre cambio, así que hemos optado por recibir plata extranjera. No damos vueltos porque no tenemos capacidad de dar vueltos, ¿no es cierto? Pero como siempre la plata de ellos tiene hasta monedas que valen, nos pagan con el monto justo. Usamos la aplicación que sale en internet y así hacemos el cambio. Eso es rápido, ¿no? Ustedes saben... Rapidísimo, muy rápido, sí, 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 sí. Es como si pagaran con efectivo. Muchos chilenos se ven sorprendidos de que aquí en Malargo, en la Argentina, no reciban su dinero en las ventas fiscales. Claro, sí, justamente, no lo pueden creer, no lo pueden creer. Hay algunos que hasta se enojan. Pero bueno, no podemos hacer nada al respecto. Creo que para poder hacer un libre cambio tienen que tener una cuenta bancaria, etc. Así que no... Nosotros hemos optado por recibista, en beneficio propio, para no perder la venta y en beneficio del turista, porque si no, hacemos una mala fama de Malargo y no queremos eso. ¿Muchos turistas chilenos durante todos estos fines de semana? Todo este tiempo ha estado entrando muchos turistas chilenos. Casi te diría el 90% de la gente que recibimos es del otro lado de Chile. Bueno, ¿se espera un fin de semana? Se espera, hay mucha expectativa, hablando con cabañas, con hoteles, hay muy buenas reservas, muchas consultas. Así que bueno, esperamos que tengamos un fin de semana pleno. ¿Encuentran barato ellos la gastronomía? Sí, sí, mucho más barato que en Chile. Mucho más barato que en Chile y con platos muy buenos gastan mucho menos plata.